hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y el día de hoy quiero compartirles cuál es mi rutina facial tanto de día como de noche después del acné pero antes de empezar quiero invitarte a suscribirte por si aún no lo has hecho para que no te pierdas de ningún vídeo y por supuesto para que hagas parte de esta gran familia muchos de ustedes saben que yo estuve en un tratamiento demasiado largo casi de un año para eliminar el acné y este tratamiento consistía en la ingesta de un medicamento que se llama isotretinoína por fin aprendí a decirlo este medicamento era lo único que yo hacía como para cuidarme del acné y de todas formas con mascarillas y cositas pero el medicamento en sí fue el que me curó y en ese tiempo pues no tenía como una rutina así pues de muchas cosas porque lo único que hacía era lavarme la cara con un jabón doc y utilizar crema hidratante el contorno de ojos bueno en fin pero como para la piel como tal únicamente era el medicamento este medicamento es demasiado fuerte eso no lo puede tomar cualquier persona esto debe ser recomendado por el dermatólogo porque es un medicamento peligroso para algunas cositas pero bueno no voy a entrar como en detalles sobre eso hoy solamente vamos a hablar de mis rutinas porque después del tratamiento hay que seguir como mantenimiento de la piel para evitar futuros brotes los productos que les voy a mostrar a continuación dos de ellos son recomendados por mi dermatóloga o más bien recetados por ella así que comencemos con la rutina de noche normalmente yo no me maquillo todos los días únicamente dos veces a la semana que son los días que grabo porque la verdad a mí me da mucha pereza quitarme todo ese maquillaje por la noche yo llego tarde y lo que menos quiero es llegar a quitarme todo eso y mejor dicho por eso entonces el día que me maquillo en la noche utilizo este acetato de aluminio para desmaquillar eso lo pueden conseguir como acetato de aluminio o como acid mantle o acidness pues eso independientemente de la marca que sea pero sigue siendo el mismo acetato de aluminio yo compro este porque este es como el más económico lo único que hago es aplicármelo por todo el rostro y hacerme como movimientos con los dedos y con el algodoncito me retiro todo el maquillaje este me lo recomendó la dermatóloga o sea yo le pregunté puede utilizar el acetato de aluminio para desmaquillarme y ella me dijo si no hay problema porque te va a ayudar también a hidratar ya después de haberme desmaquillado entonces ahí sí utilizo este jabón que es el que ella me recetó este se llama benzac wash gel es un limpiador facial medicado es anti acné este ojo dije recetado por ella o sea no vayan a ir a comprarlo a la farmacia de mí un benzac porque ustedes no saben si les va a servir cómo funciona nada ella me dijo debes aplicarlo y debes contar 30 segundos con reloj dejar o sea para dejarlo en la piel y ahí me lo tengo que guagar cómo será de fuerte que debo de contar 30 segundos con el reloj para que no me haga daño entonces para aplicármelo únicamente me humedezco el rostro me aplico el jabón me hago masajitos y si ese día entonces me maquillé utilizo este cepillito que compré para la cara es un especial para la piel o sea para el rostro y con esto me hago masajitos y me voy retirando todo el exceso de maquillaje que me haya podido quedar esto únicamente lo utilizo cuando llevo maquillaje si no no porque ese también sirve como para exfoliar entonces si yo lo utilizo todos los días lo que voy a hacer es resecar la piel entonces mejor lo utilizo esas dos veces a la semana o el día pues que me maquillo que yo sé que no es todos los días y ese día lo utilizo para que la piel me quede completamente limpia luego de enjuagarme entonces me aplicó este otro producto que este también es recetado por mi dermatóloga se llama finacea gel eso contiene un ácido acelaico de 15% no sé qué significa el caso es que es para el acné anti acné mejor dicho si tengo granos me los quita aunque no me ha salido pues ninguno pero pero precisamente va a ayudar como a evitarlo también me va a ayudar a que no me salgan arrugas o como para tener de pronto alguna línea de expresión que tenga y ya por último me aplico mi contorno de ojos aquí en el vídeo ustedes ven que yo estoy utilizando el de high con natural que era el que yo venía utilizando un buen tiempo pero como ya se me acabó estoy utilizando el aceite de coco que ustedes saben que también sirve para hidratar el contorno de ojos entonces eso es lo que me estoy aplicando en el momento se me olvida decirles que este finacea gel lo utilizo únicamente un día sí un día no o sea cada día por medio porque siempre es un poquito fuerte entonces yo cada que me lo aplico yo siento que la piel me pica pero siento que me hace efecto pero eso fue como más que todo al principio ya ahorita mi piel ya lo he ido como aceptando más y ya no me pica tanto como al principio pero entonces como les digo solamente cada día por medio y el día que no me lo aplico pues me aplico mi hidratante y ya está y así mi rutina de noche queda lista sin tanta crema sin tanto aceite sin tanta cosa porque de verdad que yo mientras más fácil sea todo muchísimo mejor y mi rutina de día es muy similar a la de la noche y normal me aplico el jaboncito, el Bensac y también me hago masajitos y ya me juago con agua fría también después me aplico mi tónico que es el agua de rosas ya saben que yo ese es el tónico que utilizo para eliminar el exceso de grasa o absorber la grasa de la piel y siempre lo utilizo antes de la hidratante entonces únicamente mojo un poquito de algodón y me lo paso por todo el rostro con golpecitos suaves luego me aplico mi crema hidratante que esa es la que estoy utilizando en el momento que es la de neutrógena esa también mi dermatóloga me dijo que la podía seguir utilizando porque ya la utilizaba entonces ya me dijo puedes seguirla usando sin ningún problema de verdad que esa se la recomiendo muchísimo porque es súper hidratante, o sea la piel queda muy hidratada pero no queda como con esa sensación grasa o sea no queda pesada en la piel, la piel absorbe súper rápido y esta hidratante contiene ácido hialurónico, o sea que esta hidratante mejor dicho yo creo que ya la voy a utilizar hasta el día que me muera porque me encanta, me encanta, me encanta y sobre todo que también es muy económica a diferencia de esas cremas hidratantes que son dermatológicas que son demasiado costosas pero igual a mi esa me ha servido y no he tenido ningún problema y voy a seguirla utilizando también me aplico mi contorno de ojos, aquí en el video vieron también que utilicé la de Hycon Natural pero también me estoy aplicando aceite de coco y ya por último no me puede faltar mi protector solar, tengo estos dos, tengo este de neutrógena y este de la Roche Posseí el de neutrógena es neutro, o sea no tiene ningún tipo de color y el de la Roche Posseí es con color, este lo utilizo cuando voy a estar acá en la casa cuando no voy a salir o cuando el día que no me quise maquillar simplemente me coloco el protector solar y ya está y este lo utilizo en aquellos días que no me quiero maquillar pero tampoco me quiero ver cari lavada que quiero ir como más bien al natural entonces me aplico este y estos dos entonces son mis aliados, los utilizo diario pues obviamente pues el que vaya a utilizar pero no me pueden faltar y listo, o sea es mi rutina básica tanto de día como de noche ya vieron que no varía pues como mucho de una a la otra y mucho cuidado que los productos que les muestro acá, o sea el único que les recomiendo como a ojo cerrado y mejor dicho lo pueden comprar es el aceite de coco y el agua de rosas o sea esos dos ingredientes, esos dos productos los pueden usar a ojo cerrado o cualquier tipo de piel que tengas pero los demás sí recuerda consultar con tu dermatólogo o un médico o alguien que sepa para que te asesore y te diga que va con tu piel y que te sirve y que no y listo, no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el video no olviden darle like, no olviden compartirlo también los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao chao